Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para pensar divina la ilusión que me trabiste, para sentirte mía, mi amor, como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como gallos, como ganas, que se ahogan en la pena de la pala y del dolor, que se ahogan tus amarras como gallos, que se ahogan en la pena de la pala y del dolor, que se ahogan en la pena de la pala y del dolor, como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Si ya no vuelves nunca, provincianita mía, haz mi selva querida, que está triste y está fría, al menos tu recuerdo, ponga luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Bueno, aquí acaba llegando una presentación muy especial de un muy interesante, una persona muy interesante, una persona muy interesante que nosotros estamos llamando y dice, a ver si usted sabe el jardín del mundo. Cereza Rosa. Cereza Rosa. Ah, entonces no es el jardín del jardín del jardín del jardín del jardín. No, es Cereza Rosa. Bueno, nos quedan solo unos minutos para despedir el programa. Antes de que nuestro amigo David Gutiérrez interprete esta canción, muchísimas gracias. Especialmente, es una, unos agradecimientos al Club de Lucer Coven de Carrera, la doctora Elena Martínez, por habernos notado una muy bonita paqueta. También hemos recibido la invitación para recibir el informe de actividades del BID Municipal de Ensenada, en donde la ciudad de Guadalipa, en el 1 de mayo, 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 en el 1 de mayo. Gracias, señor señor Pipa. Gracias, señora diputada. Gracias, señor Diputada.